Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por darnos la oportunidad de profundizar un poquito sobre las nuevas variantes de SARS-CoV-2. Primero vamos a hacer un recordatorio. Estamos hablando del SARS-CoV-2, un coronavirus, y como coronavirus el fin tiene cuatro proteínas en su estructura. Y aquí llamar la atención sobre una proteína que es la espícula. Ustedes tienen que haberlo oído, la proteína S, espícula, que es la que le da el nombre de coronavirus por la morfología, es decir, de corona, la corona del rey. ¿Y por qué es tan importante esta proteína? Porque ahí está el receptor del virus, la zona del virus por donde se pega al receptor celular, es decir, que ahí es la entrada, es la llave para la cerradura, que es la que tiene la célula, y la llave la trae el virus. Esa es una función de la espícula. Y la otra función es que la espícula también es capaz de inducir la formación de anticuerpos, que es lo que parte de la inmunidad en cualquier enfermedad, y en esta no es menos, a una infección por estos agentes. La siguiente, es normal que los virus muten, cambien. Eso es normal, todos los virus cambien. Algunos con una mayor frecuencia de mutación en el tiempo, otros con menor, y el SARS-CoV-2 no es menos. Y esta gráfica que se ve ahí, no quisimos dejarla de poner porque es muy ilustrativa. Ustedes ven que en los tonos de azul están las variantes genéticas G y sus derivadas, y en los tonos amarillos y verdes están las variantes genéticas originales, es decir, lo que apareció en Wuhan, que fue entrando, que estas son, es decir, el virus muta, da lugar a una variante genética, y estas se van diseminando. Estas variantes genéticas, algunas persisten en el tiempo, otras aparecen y desaparecen porque no logran ubicarse y transmitirse. Pero, sin embargo, las que sí persisten, podemos tener un grupo de variantes circulando, pero hay algunas que se imponen sobre las demás. Y eso es lo que pasó a partir de esa gráfica, quizás no se ve, pero a partir de enero, las variantes G, que es por una mutación en la espícula, se impuso sobre las variantes originales. Ahorita se mencionaba, se preguntaba si Cuba tiene la posibilidad de hacer secuenciación nucleotídica, que es uno de los métodos por donde uno detecta estas variantes. Sí la tiene, y de hecho, si se recuerdan, en alguna que otra mesa redonda, se pusieron los resultados que en Cuba, desde el inicio, dentro de los casos importados, y después en casos autóctonos, lo que se ha detectado realmente es la variante genética G. Esto es la situación donde estábamos. ¿Qué pasa? Poner la próxima diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuál es el reporte mundial? ¿Qué está pasando a partir de septiembre y sobre todo cuando ya a finales del 2020 se reporta con mucha fuerza y la comunidad científica hoy está muy involucrada en estudiar estas nuevas variantes genéticas? Que son, se han llamado variante 1, variante 2, que son la variante del Reino Unido, el doctor Durán se refería a ella, la variante detectada en Sudáfrica y, más recientemente, una variante detectada en Brasil. Estos son SARS-CoV-2, lógicamente, pero con cambios en diferentes genes y dentro de ellos en el gen de la espícula, que, como indico, es una, que da lugar a una proteína de mucha importancia por sus funciones en el virus. Se han asociado a una mayor capacidad de diseminación y de transmisión. Ahorita mencionábamos la pareja llave cerradura. ¿Qué pasa? Que estas variantes, que son diferentes entre ellas, no son iguales, pero tienen una, una de las mutaciones le da la capacidad de una mayor afinidad entre el receptor viral y el receptor celular. Es como si dijéramos que es una llave que es muy homóloga a la cerradura, comparado con otras cepas anteriores, como las propias variantes genéticas G. Esto hace que estamos, entonces, que si una variante de este, este virus, entra a una célula, entra, vamos a decir, como diríamos en el ámbito popular, por la puerta ancha. Entra por la puerta ancha, puede infectar un mayor número de células, porque su entrada está facilitada por su afinidad. Entra por la puerta ancha, entra un mayor número de células y de aquí puede haber una mayor excreción del virus por las gotas nasales y de ahí una mayor transmisión. Y quiero detenerme ahí. Nosotros podemos tener una mayor excreción viral por las gotas nasales, pero ahí las medidas de contención son fundamentales. Medidas del uso del nasobuco, medida del aislamiento entre las personas, medida de la limpieza y la higiene en las superficies. Es decir, podemos tener un virus que realmente produzca una mayor carga de virus en la excreción, pero si lo contrarrestamos con medidas de contención rigurosa, pues podemos tener una barrera para esa transmisión. Volviendo a las variantes, se han visto que hay una gran transmisión en el Reino Unido. Se ha planteado que la transmisión por la variante del Reino Unido se ha incrementado, de acuerdo a algunos reportes, entre 50 y 70%. La de Sudáfrica también. Hoy las variantes del Reino Unido se han detectado en más de 60 países. La de Sudáfrica en más de 20 países. Hay un reporte de la Organización Panamericana de la Salud del 11 de enero, que ya llevándola a nuestra región, la variante del Reino Unido se ha detectado en ocho países. Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Jamaica, Perú y la de Sudáfrica en dos países, Brasil y Canadá. Esto lo he detectado hasta ahora. También depende de la vigilancia que se haga, porque si no se vigila, uno no sabe si la tiene o no la tiene. Es decir, ya todos reconocemos que hay una mayor transmisión por una posible explicación, que es esta de una mayor afinidad a la célula. Ahora, otra gran incógnita es si se asocia a severidad. Es decir, alguna de estas variantes produce un cuadro más grave. Realmente, hasta ahora, la comunidad científica plantea que no, que no hay reporte, no hay asociación, no hay elementos para decir que hay una mayor severidad. Como cepa, como una mayor virulencia de la cepa. Es decir, como característica del organismo. Pero, al transmitirse más, llega a grupos vulnerables. Todos sabemos, porque esto se ha estado reportando desde el inicio de la pandemia, que hay las edades extremas, el adulto mayor, las personas que independientemente de su edad, padezcan de una comorbilidad, obesos, hipertensos, cardiópatas, los que tienen una insuficiencia respiratoria. Estos son grupos de riesgo. Si tengo un virus que es capaz de transmitirse más, puedo llegar a estos grupos. Y de ahí puedo tener un mayor número de casos graves y de fallecidos. Es decir, que no directamente por la acción del virus, pero sí porque infecta a un mayor número de personas. Y entonces, llego a escoger los grupos vulnerables. Y hay una tercera implicación que hoy es motivo de un estudio muy serio por diferentes instituciones y centros en el mundo, centros científicos. Que es, las vacunas que hoy se están produciendo a nivel mundial, tendrían estas nuevas variantes un impacto negativo sobre estas vacunas. Y para que se entienda, la mayoría de las vacunas están dirigiendo su diana a lograr inmunidad frente a la espícula, que es esta proteína que les hablo. Y ahí es una de las características que le dan a estas variantes de mayor transmisión. Si, por ejemplo, en la espícula, que se sabe que ahí radica que es una diana para el desarrollo del anticuerpo. Si con las mutaciones que hoy traigo, ya yo sé que su capacidad de ser neutralizado por anticuerpos es menor, entonces una vacuna pudiera tener una implicación. Es decir, que aunque yo vacune, no logro proteger al individuo totalmente frente a estas variables. Esto es motivo de estudio. Hasta ahora no se plantea que sea así, pero hay que seguir estudiando.